¡Ey! Bueno, realmente no Son películas de mucha acción, ¿no? Realmente encajan mucho con el juego Al final en un juego no te van a meter aquí un desarrollo de un personaje con el que vas a jugar 20 minutos Lo mejor que puedes hacer es meterte en mucha acción y es lo que vemos aquí, ¿no? O es lo que hemos visto por lo menos en los dos primeros niveles, las dos primeras ideas Mira, sé que eres el mejor director de pelis para chicas de Hollywood Me gusta verlas como epopeyas románticas Pero hay que ampliar horizontes, te ofrezco una historia de amor sobrenatural Mira, imagínatelo, cogemos a Romeo y Julieta y los ponemos en un mundo de zombies Vale, eso casi resulta original La banda de Romeo se cabrea y lo trincan, lo meten en un ataúd Quieren enterrarlo vivo no solo por tirarse al enemigo, también por haberse enamorado Romeo morirá y se convertirá en zombie pizza floja, peor castigo no hay Y Julieta en plan, ¡a la burra todo! Voy a liquidar a quien se interponga entre Romeo y servidora Madre mía, lo de este tío, lo de este tío, lo de este tío es, 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 es Es increíble Julieta debe abrirse paso hasta el cementerio luchando Porque la banda de Romeo lo está enterrando vivo, sí, ya lo sé La película se ambientará Ve a la iglesia quedando leches En serio acojonante Estas historias de amor sobrenatural me parecen absurdas Es una historia seria Hay zombies hambrientos que quieren comerse a Julieta Bueno, eh, no sé Vamos a intentar hacer esto ¿Es por aquí? ¿No es por aquí? ¿Qué llevo? Llevo una pala Vale, no es por ahí adentro parece Ahí hay botiquines y hay cosas Tengo una bala pala Tengo una bala pala Me han dado una bala pala Me van a dar el lanzapalas Molaría Molaría muchísimo que me diesen el lanzapalas, eh No sé si me van a dar Vale, me he quemado un poco Joder tío, tampoco me he quemado tanto, joder Vale, eh Aquí no hay nada Vamos a joder aquí Entonces, Julieta, baja una cripta Que da a las alcantarillas ¿Y eso qué tiene que ver con la historia de Romeo y Julieta? Oh, es importante, sí Es un hibito de amor Ahí es donde se lo montan a veces Un polvete esporádico ¿A qué eso les da profundidad a los personajes? Un remanso de paz bajo el caos Sí, lo veo Voy a intentar reventarlo con la pala Así me ahorro balas Vale Eh Ah, vale, puedo usar el gancho aquí Aquí no hay nada más, no? No, no aparece Tío, estas ideas son bastante locas Bastante, bastante locas, tío No hay nada más No hay nada más ¿Y este quién es? ¿Uno o dos colegas de Romeo? Vamos a ver Vale, aquí tenemos unas escaleras, supongo que habrá que subir Vale, aquí hay zombies Hola Ostias Me he quedado, me he quedado sin munición, ¿no? Bueno Lo puedo ver Lleño aquí una espasa, crítica Un espasa Para reventar No se por donde es, eh Esto estará abierto, ahora Seguido estando cerrado Se podría ir por aquí Sí, se puede ir por aquí ¿Se puede ir por aquí antes? Pues no lo se Aquí hay botiquines, granadas, eh he pillado granadas Vale, están muriendo todos con el fuego Si puedo ahorrarme balas Vale, puedo ahorrarme balas Y me las voy a ahorrar Vale, supongo que hay que ir por allí Supongo que sí Vale Bueno, de momento un poco raro todo esto del cementerio Y esto de Romeo y Julieta En esta época contemporánea Vale, me suena que iba a hacer más daño, tío Me suena que iba a hacer más daño, tío Pero no ha reventado tampoco mucho la granada Vale, todos muertos Y ahora He visto el gancho Pero el gancho no es por aquí Vale, primero hay que avanzar por aquí Y el gancho lo veremos ahora, supongo Oye, tío, no lo estoy dando a este que tengo delante Hostia Me he quedado enganchado, tío Pensaba que tenía más margen de retroceso Pensaba que podía ir más atrás Pero no, ya había retrocedido demasiado Vale, ese va a morir ahora con el fuego Aquí tenemos, bueno, lo que veíamos antes Hay un botiquín No sé si hay armas Sí, hay una AK Vale Ojo, coger Vale, munición Vale, vale, vale Voy a cogerme al poder porque no creo que vaya a volver aquí, la verdad Bien, llevo flechas también, tío Me dan flechas, me dan balapalas Pero no sé lo uso que le vamos a dar a eso Eh, vale Ha dicho algo Hostias Hola, podrías morir, eh Me imagino que hay que darle ahí Pero vamos, que lo estoy destrozando Y no, el tío no No, eh No hace nada Vale, ahora Joder Aguanta, eh Aguanta muchísimo Vale Hay varios caminos Sinceramente no son por donde ir Estoy escuchando un zombie otra vez Es el de aquí abajo, tío Pero Tú todavía no has muerto, tío Joder No había muerto aún el tío este Qué pesado, eh Se ha levantado dos veces Vale Parece que hay varios caminos Voy a ir por aquí a ver si El arma ha guayado Un gancho ¿Un gancho? Ah, vale ¿Y qué hago desde aquí? Sinceramente no sé qué hacer con el gancho desde aquí ¿Qué es lo que tengo que coger con el gancho? Igual tengo que saltar allí Voy a bajar un poco He bajado demasiado Es que desde aquí Vale Vale No sé si es aquí donde tiene que venir Vale ¿Puedo quitarme la pistola para coger esto? Sí ¿Y esto qué es? ¿Ha dicho lanzagranadas? No sé si con el lanzagranadas se refería a esto Vamos a entender que sí Vamos a entender que se estaba refiriendo a esto con el lanzagranadas Vale, vamos a ponernos con la SPAS Vamos a ponernos con la SPAS Eh... ¿Esto lo puedo reventar? No ¿Cómo salgo de aquí? Vale, me estoy perdiendo, eh Me estoy perdiendo Mmm... Sinceramente no sé por dónde ir Porque eso también está cerrado Tío, no tengo ni idea ¿Por dónde tengo que ir? A ver ¿Puedo subir aquí? Pero aquí no voy a subir ni de coña Me estoy perdiendo Y no me gusta perderme Vale, será así, ¿no? Ya está Vale Vale, ya está, tío Eh... Ya está Ya está Dejémoslo ahí, ¿vale? No vamos a ganar Vale, ya hemos... Pillamos munición de por aquí Podría ir por el otro lado Igual se puede hacer algo también Aunque hay que avanzar para allá Hay que avanzar para allá Pero bueno, hemos pillado un lanzo de renadas Igual por aquí hay otra cosa que nos puede servir Ahí parece que hay armas Bueno, y entonces Julieta ve algo al otro lado de la valla ¿No era esto una carrera contrarreloj? No creo que pase nada si Julieta explora un poco Se ha tirado a Romeo por todo el cementerio, así que todo el lugar es especial Y ahora Julieta recoge un arma mortífera ¿Esa arma representa algo para la pareja? Pues claro Es el primer regalo de Romeo a Julieta Supongo que en algunas partes de América un arma puede ser un regalo ¿Estoy escuchando algo? ¿Es entrado en llamas ahora de repente o he estado siempre así? Y me he entrado ahora cuando he pasado Vale, estoy retrocediendo Pero es que no me queda otro Vale Tengo que ir destruyendo esto Porque si no No me va a dejar de aparecer en ningún momento Entonces, tengo que ir dando vueltas Disparando un poco Vale, vale, vale Voy a seguir, voy a seguir corriendo, ¿vale? A ver si recupero la salud Vale, hay que ir Hay que ir disparando poco a poco, tío Tengo que ir disparando poco a poco Porque es que si no, no dejan de salir A ver Vale Creo que he podido hacer lo peor que podía hacer Me entregué por medio Y encima creo que no le he dado a nada Uf, 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 uf Vale, 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 vale No es fácil, ¿eh? No es fácil porque salen muchísimos Salen muchísimos Vale, me he quedado sin balas A ver Podría ponerme algo más rápido Sí Vale, vale, vale Podría haber probado con esto desde el principio Es que, tío No están agrupados, tío Esto no soy Call of Duty Los combis no están agrupados Vale Vale, me he creado uno Me voy a matar ahí un poco, tío Y hemos reventado a uno Nos queda este Vale Dime que lo he reventado ya ¿No? ¿En serio? ¿Cuál queda? Tío Ese rojo Pero si ese rojo lo he reventado a balas Vale, vale, vale Botiquí, Botiquí Claro, es algo mucho más realista Encuentro una manera realista de cruzar la iglesia Son buenísimos, tío Los objetivos son buenísimos En serio Vale, eso entiendo que son los colegas de Romeo Vale, vamos a pillar aquí toda la monización posible Entonces, Julieta ve el ataúd de su amante Mientras la banda lo entierra Lo adivino Tiene que matarlos a todos ¡Exacto! Si es que estamos en la misma onda, colega ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está disparando! ¡La vemos! ¡Está por ahí! ¡Apare! Vale He fallado el primer tiro Vale, están perdidísimos, eh Vale ¿Se da a alguien? Allí está Romeo moviéndose Vale, allí Ah, mira Si tengo el zoom No sabía que tenía el zoom Vale, puedo bajar por este lado Hostia, se han aparecido Mira todos los que han aparecido de repente al bajar Aquí lo vamos a liar ya, eh Aquí lo vamos a liar ya Porque han salido muchísimos Me lo voy a poner ahora a matar otra vez con el francotirador Además, creo que con el M60 vamos a ir bien Vale Eh Parece que solo queda este Vale, rescate a Romeo Vale, lo tenemos ahí, eh Vamos a por Romeo Julieta salva a Romeo de algo peor que la no muerte Abre el ataúd y... ¡Pah! ¡Nos hacemos un samadán! Romeo es una mezcla de todos los monstruos posibles Es más feo que un pie Pero al final el amor triunfa Esa historia parece sacada de la mente de un cuarentón virgen Oye Seré muchas cosas Pero de virgen nada Y cuarentón menos Lo que pasa es que no me meto tanto botox como tú Anda Ha venido seguridad Ah, estaba a punto de irme, capullo Madre mía Increíble, ¿vale? Increíble Fugo de la azotea Es el siguiente que tenemos Este que acabamos de hacer Amor imposible, ¿no? O algo así No lo sé, tío Hay historia de Romeo y Julieta con zombies Madre mía, tío Este hombre, tío Tiene unas ideas bastante 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 raras Bastante raras Amor inmortal No, amor imposible Bueno, bueno Vamos con el siguiente Fugo de la azotea Vamos allá, claro que sí A ver qué nos cuenta aquí Me espero cualquier cosa, eh Me espero cualquier cosa en Fugo de la azotea Los vejimos son tanques con patas que arrojan parte de su cuerpo y dan puñetazos a diestro y siniestro Si nos estaba hablando de los vejimos esos Por algo será Por algo será Igual aparece Igual aparece los vejimos Mira, las pelis de acción al uso Lo que conocemos ha sido infestado por los muertos vivientes La civilización ha ascendido al cielo Porque en la tierra solo hay muerte y destrucción Los supervivientes libran una nueva guerra La milicia, que son los buenos Y los buitres, una banda callejera No, una banda de los tejados Y se disputan el nuevo mundo Celes, tierra El conflicto entre las dos facciones se intensifica Los cadáveres se multiplican Lo que alimenta y fortalece más a la población zombie La única forma de tener un futuro es firmando la paz Llegarán a un acuerdo los dos bandos O atacarán los zombies Oye, pues esta Pues esta no es No es nada mala Esta no es mala El héroe es el último superviviente Me gusta el concepto Creo que me parece Creo que me parece la más pobre Ah, joder Ya estaba viendo yo aquí que Iba a tener problemas Es real eso de Sí, 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 sí Parece que es real, eh Lo de matar a un millón de zombies No, no, no Es que el objetivo es ese El objetivo es matar a un millón de zombies Lo que pasa es que tengo armas de mierda, tío Claro, tío Es que pintaba bien hasta que ha dicho Lo de matar a un millón de zombies Están cayendo zombies, tío De arriba Quizá debería moverme Voy a moverme a ver si por otras zonas Hay armas, hay armas o algo Vale, claro, hay armas Sí, sí Tenía sentido Vale, hay que matar a un millón de zombies Pero bueno, si podemos pillar armas mejores y tal Aquí lo que hay es munición, tío Debería moverme de zona Vale, vamos a movernos La zona inicial no estaba mal para aguantar, vale Porque era una zona bastante amplia Pero vamos a movernos un poco A ver qué hay por ahí Vale, acabo de quitarme la escopeta sin querer Vale, 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 vale Salimos de ahí, salimos de ahí He pillado una lanca Bueno, no está mal Supongo Si he captado la imagen bien Eso es pura casquería ¿Qué quieres decir aquí? ¿Me lo explicas? Quiero decir Eh, gracias por pagar la entrada Flipad con la peli Y olvidad vuestra patética vida durante dos horas Muy bien Ya hay zombies para aburrir ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Una puta ametralladora que te cagas! ¿Y si lanzas un mensaje sobre las armas? ¡Claro! Mi mensaje es que nunca antes había molado tanto acribillar zombies en una película ¡Marchando una de zombies calentitos! ¡Vamos a animar esto un poco, joder! Vale, estoy parando ahora porque se calienta esto bastante ¡Vamos a animar esto un poco, joder! ¡Los de Walking Dead pueden denunciar los putos picaplatos! ¡Nos tienen con las manos atadas! ¡Vamos a animar esto! ¡Vamos a animar! ¡Vamos a animar! ¡Vamos a animar! ¡Vamos a animar! Vale Estoy esperando para que no se caliente esto A ver Para la tercera entrega El ataque del rey Carcayú ¡Ja, ja! Y quiero efectos pirotécnicos en la escena Así que le daremos al héroe un lanzallamas Y montaremos una barbacoa a la americana Vale Nos cargamos a los Carcayúes y el helicóptero aterriza, ¿no? ¡Mierda! ¡Se acercan más enemigos! ¿En serio? ¿Más? ¡Son los buitres! ¡La banda de los tejados! ¡Como no hay zombies! ¡Ahora culpan a nuestro héroe de la masacre! ¡Él mató a los nuestros! ¡A pon él! ¡Madre mía! Han salido ahí y no se enteran de nada, tío ¿Cómo? Mira, mira Nuestro héroe es el elegido Lo explicaremos en la sexta entrega La guerra civil del... Entonces nuestro héroe vuela rumbo a la secuela ¿Vas a dejar un final abierto? Porque habrá más El universo cinematográfico de Game Marvel Vendá para 50 o 60 años de pelis Lo tengo todo pensado Paz A estas alturas de mi carrera Me gustaría hacer algo un poco más profundo ¡Anda ya! ¿No te parece profundamente, Molón? Yo que tú Empezaba a nadar Bueno Pues aquí ha acabado la cuarta idea De Game Marvel Idea jodidamente completada Ahí lo tenemos en el siguiente Ahora en el siguiente idea Que es clima mortal Y que veremos En el siguiente episodio Vale, bueno Llevamos ya cuatro, ¿vale? Cuatro ideas Cuatro películas, digamos De este señor Y nos quedan otras tres No, otras tres que seguramente Como dije ya Hagamos en un último episodio La verdad es que este DLC Se puede decir que es el más corto Es el más corto de los tres, ¿no? Así que es verdad Que después se le pueden echar horas a esto Con el tema de la puntuación Para conseguir la puntuación más alta y tal Pero Lo que es pasárselo así una vez Es que acaba ya, ¿no? No da para más No da para jugarlo un poco Jugarlo un rato, tío Es que No sé En menos de dos horas Yo creo que se puede hacer entero, ¿no? En fin Ya veremos en el último episodio, ¿vale? Con estos tres últimos Estas tres últimas ideas A no ser que sea muy largo, ¿vale? Si veo que Que alguna es muy larga Pues igual Hago uno y dos O O uno, uno, uno No sé, veremos Pero en principio Será un episodio más Terminando Este DLC, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!